Hoy yo me siento contento y es inmensa mi alegría Tengo que darle las gracias a toda la gente mía Por tener la gentileza de gozar con mis canciones Y por toda la grandeza de estar en sus corazones Y es por eso que a mi gente les dedico esta canción Y es porque al verme cantando la goza de corazón Cantatito, cantacito, eres un niño contento Un homenaje para todo mi público en general Cantatito, cantacito, eres un niño contento Y es por eso que a mi gente esta salsa sabrosa se las quiero dedicar Cantatito, cantacito, eres un niño contento Ahí llegó mi oportunidad y aprovecho esta ocasión Cantatito, cantacito, eres un niño contento Para mi gente que escucha y baila, guaracha les canto yo Cantatito, cantacito, eres un niño contento Y para mi gente este homenaje Ese es el niño contento ¡Chic! 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 Cantatito, cantacito, eres un nicho contento Hoy me lleno de emoción, se desborda mi alegría Cantatito, cantacito, eres un nicho contento Y es que me sentí contento al cantarle las canciones que la gente me pedía Cantatito, cantacito, eres un nicho contento Lo digo de corazón, me siento feliz al cantarles cada día Canta tipo, canta así, parece un niño contento Ay es un momento, dichoso chin, que felicidad la mía Canta tipo, canta así, parece un niño contento